El IE, como el tío Lolo, al interior del Instituto Estatal Electoral, pretenden hacer como que nada pasó. Dieron una pueril explicación que nadie les creyó y quieren seguir adelante sin fincar responsabilidades. Pero la caída del prepatito durante la noche del pasado 2 de junio en pleno conteo no es cosa menor. Por el contrario, de entrada, atribuyeron la falla del sistema a un ciberataque, pero cuando cayeron en la cuenta que estaban reconociendo la vulnerabilidad del mismo, prefirieron quedar como tontos y alegar que contrataron un servidor que solo permite el flujo de 5.000 conexiones. Para este programa casero de conteo electoral se invirtieron 18 millones de pesos, según lo reveló unos días antes de la elección la propia presidenta del Instituto Electoral, Clara Beatriz Jiménez. El costo aproximado a este momento son 18 millones de pesos, lo invertido en este sistema. Al pretender echar tierra al tema y que se olvide la caída del sistema del pasado 2 de junio, ¿a quién se protege? Al intocable Jaime Carachure, sujeto que hace y deshace al interior del IE, no es suficiente que haya contratado puro neófito en el área de informática, solo por ser sus cuates y conocidos. ¿Por qué se le permite a Jaime Carachure colocar cámaras y micrófonos escondidos en todas las oficinas del IE? Nadie le va a llamar a rendir cuentas del destino muy mal aplicado de esos 18 millones de pesos, ni del desastre que estuvo a punto de causar con su abierta ineptitud. ¿Por qué los consejeros electorales y hasta los representantes de partido guardan tan sospechoso silencio? Carachure le sabe algo o de plano es intocable. La página de publicación está sufriendo ataques y es por eso que no está visible ahorita para la ciudadanía.